En verdad que se ha incrementado mucho la devoción a Santa Rita y una de las razones también está en que nosotros hemos puesto como opción pastoral los días 22, todos los 22 se celebra Santa Rita y siempre son posibilidades para seguir profundizando, a ver cómo acompañamos a la gente en su devoción a Santa Rita, qué cosas se pueden incentivar. De hecho este año nosotros durante la novena no queríamos tener lugares fijos sino que hemos hecho una misión itinerante, hemos salido con las imágenes en el barrio de Corriñubre, en el General Pá, las instituciones, llevando la imagen saliendo, dándole la posibilidad de que la gente se encuentre con la imagen de Santa Rita familias que la han parado, bueno una cosa interesante ha sido esa posibilidad y bueno nos hemos preparado con el santuario también para que esté disponible hoy desde las prácticamente 5 o 6 de la tarde ya va a estar abierto todo el día toda la noche va a estar abierto y tenemos, hoy comenzamos a las 22 con la misa de apertura mañana tenemos la misa de las 7 de los peregrinos, a las 10 por las instituciones por la tarde misa de los enfermos y a las 20 y 30 va a ser la misa en la acción de gracias. ¿Tiene una línea de reflexión especial este año la festividad padrón? Lo que estamos haciendo es el tema de las vocaciones, el tema de las vocaciones y el tema de la santidad, el Papa nos ha escrito una linda cartita a nosotros decir a todos los fieles recordándonos que la vocación del cristiano es la vocación de la santidad pero no la santidad como a veces la concebimos sino como la construcción permanente del hombre que desde Dios tiene toda la aptitud y la capacidad para bien y lo otro son las vocaciones es decir queremos rezar para que no falte no solamente a nivel de iglesia no falten vocaciones o sea animadores, servidores sino también para que nuestra sociedad pueda contar también con dirigentes que se comprometan a trabajar por el bien común, esa es la idea con la cual hemos trabajado. Tocas un concepto también de tipo antropológico porque es abarcativo para todo, no se cierra ni tampoco a los intereses de la iglesia sino que está muy abierto y nosotros más que nada también por todo el tema que vivimos en Santiago, creo que la vida está amenazada, bueno los accidentes que nos han sucedido, creo que la vida está amenazada y por lo tanto es ayudar desde aquí, uno no puede, pero estimular si el valor de la vida, la necesidad de jugar tus capacidades, tus talentos, la de poderte comprometer también en la construcción de la sociedad desde el lugar donde vos tienes. Gracias.